El sociólogo Raiti Juárez afirma que la situación sociopolítica tiene como única opción la salida pacífica, por lo tanto debe de ser una prioridad. Por la vía pacífica, todos nicaragüenses ganamos, todos los sectores se ven incluidos con sus agendas. Por la vía de la violencia, Nicaragua sigue estancada, no hay un desarrollo humano y sostenible y todos perdemos. Por lo tanto, debe ser una prioridad y debe ser la única opción, ¿verdad? Y insistir, porque se trata de una evolución como sociedad, ¿verdad? Y esto obviamente tendría que ser afirmando los principios de la nación que están establecidos en la Constitución. Los principios están establecidos y son la dignidad, la libertad, el respeto a la dignidad humana, la justicia, ¿verdad? Estos son principios que están establecidos en la Constitución y que deben de ser el marco de referencia para que evolucionemos como sociedad, afirmarlos. Una salida pacífica que afirme estos principios constitucionales significa que el arreglo no es entre las élites, que es participativo, que el modelo es inclusivo, ¿verdad? Es la única manera en la que ganamos todo y para ello los medios de comunicación son fundamentales. El papel de los medios de comunicación en la formación cívica, en la construcción de ciudadanía, en el establecimiento de los valores democráticos y de la cultura democrática. Juárez manifestó que la forma de lograr un desarrollo sostenible se da con un modelo pasivo y que tiene que ser integrado por diferentes sectores. Un modelo que es inclusivo y participativo, que no es elitista, tiene la participación, valga la redundancia, de todos los sectores, del campo, de las regiones del Caribe, de los estudiantes, los jóvenes, los empresarios, pero todos jugando, cumpliendo con su rol, ¿verdad? Haciendo las funciones que le competen para que la cultura democrática se fortalezca y la institucionalidad funcione, ¿verdad? Obviamente el gobierno debe hacer el llamado y facilitar las condiciones, ¿verdad? Esa es la única vía para el entendimiento, que el gobierno como el administrador del Estado y todos los sectores, la empresa privada, los campesinos, los estudiantes, los jóvenes, estén dispuestos desde sus agendas a sentarse, a dialogar para reafirmar estos principios, libertad, justicia, dignidad, y irrumbarnos entonces a un desarrollo sostenible. Noticias 12, Darlen Tellez.